Ya de cachorro demostró sus dotes de estrella. Gracias a él, la marca de calzado logró posicionarse como una de las líderes del sector. Sus rasgos particulares, su expresión, su predisposición al trabajo lo transformaron enseguida en una de las caras más reconocidas del mundo de la moda. Sin hacer alarde de su fama, logró ser amado por los niños, respetado por los mayores y envidiado por sus pares. Hoy, esta estrella indiscutida, la cara de una de las marcas más conocidas en el ambiente de la moda, saca a la luz su verdad desgarradora. Respetando el bajo perfil que manejó durante toda su carrera, la producción ha decidido preservar su identidad. Bueno, gracias por elegirnos para dar esta noticia. Sabemos lo difícil que debe ser para vos esta situación. La verdad que sí, todavía me cuesta creerlo, pero no puedo seguir viviendo con esa mentira. Tranquilo, tranquilo. Tómate el tiempo que quieras. Contanos qué pasó. Hace más de 50 años que con mi familia estamos trabajando para esta marca. A veces siento que todo esto es una pesadilla y ahora me vengo a enterar de esto. Créeme que me cortaron las patas. Se te nota muy dolido. ¿Y a vos qué te parece? Me usaron, me engatusaron con flashes, dineros, hembras. Y yo me dejé llevar, pero quiero que les quede bien claro a los chicos que yo no sabía nada. Lassie me lo había avisado. ¿Pero a qué te referís exactamente? A que la marca de zapatos que me usa como su estrella está contaminando el riazuelo. Pero lo que estás diciendo es muy grave. Y claro que es grave. Gravísimo. Se colgaron de mis orejas, pero yo no tengo nada que ver con este crimen ambiental. Y lo peor es que no sé cómo seguir. Te lo juro por mis cachorros. Necesito mantener a mi familia, pero al mismo tiempo no puedo. No quiero seguir siendo la cara de la contaminación. Le pido a la gente que me ayude, que me acompañe en este reclamo para volver a tener un trabajo digno. Yo quiero que mi marca deje de contaminar el riazuelo. ¿Y? ¿Quedó bien? Sí, muy bueno. Muchas gracias, Batata. La verdad es que tenés mucho coraje, ¿eh? Sí, pero por favor cuídenme la imagen, muchachos. Yo sé que con Photoshop algo van a poder hacer. Mirá que si se entera Alberto Rimboldi, me quedo sin laburo, ¿eh? Quedate tranquilo. Ah, sí, así, justo ahí.